Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, lo primero, la noticia de hoy, ¿hoy va a ser exhumado el cadáver de la joven? Así es, efectivamente, está previsto para que eso se lo realice a las horas nueve, apenas terminen, bueno, con esa tarea, ya estarían retomando desde Trancas hasta acá, hasta la ciudad, directamente a la morgue, para que, bueno, comiencen con la tarea de la autopsia. Calculo que irá a ser tipo 11 u 11 de 30, más de eso no. Claro, ¿hay alguna duda acerca de cuál podría haber sido el motivo del fallecimiento de Noelia? Más que duda solicité esta autopsia para que quede fehacientemente acreditado cuál fue la causal directa del disceso de Noelia, pero no obstante eso, también solicité la autopsia para tratar de, bueno, que los profesionales, el doctor que le dice la autopsia, trata de determinar puntualmente qué otro tipo de lesiones podría llegar a tener Noelia con respecto al contexto de violencia de género que ella padecía, lamentablemente. Claro. Eso es lo que quiero contatar. Bien. Aparte de, puntualmente, que, a ver, la autopsia nunca se le realizó a Noelia, automáticamente se la codificó como un suicidio, inclusive, bueno, se la llevaron al cementerio. Claro. No hay algo específico que diga, esto fue lo que le sucedió. Hay este indicio de que podría haber llegado a ser un suicidio. Bien. Bueno, yo necesito que corroboren eso y, aparte, que analicen efectivamente, digamos, el cuerpo de Noelia para tratar de contratar a otro tipo de lesiones, porque en base a eso vamos a tomar otras directivas, inclusive. ¿Se han encontrado ustedes en las últimas horas con testimonios de personas, de amigas, posiblemente, o de familiares de Noelia que indican que ella efectivamente era víctima de violencia de género? Sí, 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 sí. Pude recabar varios testimonios. En el día de la fecha los voy a entrevistar a todas esas personas. La mayoría son mujeres. También hay varones. Bueno, necesito toda esa información justamente para tomar la declaración que me habla y transmitírselo a la unidad fiscal porque, a su vez, si bien comenzó a gestarse esta investigación en la unidad fiscal de homicidio 2, en el día de la fecha se van a pasar, se va a pasar, perdón, ese legajo, a dos fiscalías más. Una es delitos complejos. Unidad fiscal en la cual se va a analizar el punto de vista con respecto a la falta de deberes de cumplimiento de funcionarios públicos como parte de los efectivos policiales. Y, por otra parte, también se va a remitir el legajo a la unidad fiscal de violencia de género, amén a toda la información que pude recabar el día martes. Bien. ¿Por qué digo esto? Cuando la policía justamente informa este hecho, fue el día domingo, fue la misma policía de Blanca la que elevó ese informe a la unidad fiscal. Ese informe estaba a medias. Claro. Solamente hablaba 100% de un suicidio. Nunca habló de un contexto de violencia de género. Ni mucho menos, por supuesto, la falta de cumplimiento de las obligaciones de la Comisaría Blanca. O sea que, a ver, doctor, no solo hay una irregularidad por no haber recibido la denuncia, sino también por lo que usted está describiendo en la elevación del informe, digo, porque eleva casi como un caso cerrado una circunstancia que para nada está aclarada. Por supuesto. A ver, para la unidad fiscal el día domingo, a la noche, inclusive el caso ya estaba cerrado. Y esto no fue así. ¿Por qué? Porque para la fiscalía, repito, y no es por una cuestión de mala fe por parte del Ministerio Público, al contrario. Ellos actuaron en base a la información que los auxiliares de la justicia le brindaron. Pero cuando empezamos a ahondar y demás, ahí la unidad fiscal se da cuenta de que no era, como decía el informe que ha demandado los auxiliares de la justicia, en este caso, la policía de Tranca. Es por ese motivo que se abrieron estas aristas, estamos incorporando evidencias, e inclusive el gobernador Jaldo nos atendió ayer, a los familiares de la víctima, al intendente Roberto Moreno, y bueno, genial. Sabemos que hay cosas que no se pueden contar de esa charla íntima, pero de lo que nos pueda contar de ahí de ese encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo, ¿qué les prometió él? ¿Cómo vivió la familia? Y usted particularmente también como abogado. Bien, bueno, yo al doctor, al contador Jaldo, ya lo conocía, al intendente Robertito Moreno también. Bueno, mi familia, por parte de padre, eran de ahí. Claro. No, 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 fue 100% positivo, el apoyo incondicional que le brindó el gobernador Jaldo y contención a la familia. La verdad que no hay nada para decir, se portó excelente, bueno, como siempre, ¿no? Yo ya lo conozco. Doctor, ¿y qué se sabe de la pareja de Noelia hasta acá? Digo, ¿este hombre permanece en trancas porque se sabe que es de ahí o ya no se encuentra allí? La verdad que desconozco el paradero actual. Por comentar, además, me habían dado esa información de que no se encontraría en trancas. La verdad que desconozco, pero, este, bueno, él es consciente justamente de lo que pasó y por qué pasó. Así que... Urge que tener la versión de los hechos de él. Sí, en cualquier momento, este, el Ministerio Público lo va a citar. Sí, 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 tiene la cuidado. Bien, entonces... Yo a la hora de tiempo, para que él sea citado y preste su tegemonio, igual, alegue, este... Alegue, digamos, su defensa, su estrategia de defensa. Claramente. ¿Cuáles son los próximos, entonces, pasos procesales? Por un lado, viene la autopsia en el día de hoy. Y, Juan, ¿cuándo se van a saber los resultados de la autopsia? Y eso es relativo. A veces demora... Eso ya no, la verdad que no le podría decir la ciencia cierta, porque no es mi área, pero... Por lo general, digamos, no nos demora mucho el resultado de la autopsia. En todos los casos, ¿no? En general. Bien. La última consulta, doctor, agradeciendo su tiempo. No sé si usted ha intervenido en otro tipo de casos, pero una persona, aun cuando se quita la vida, ¿puede ser instigada de alguna manera por el contexto a que finalmente termine o tome esta decisión trágica? Porque esto también hay que analizarse. Totalmente, totalmente. Inclusive en este caso, me quedan dudas. Por eso digo, hasta que nosotros lo tengamos todo, 100% objetivo, con el informe que explique finalmente cuáles fueron las causales, no se puede descartar nada. Inclusive, si mi novela ya había dejado una carta, una carta con un contenido que en algunos puntos me resulta dudoso, me llama la atención. ¿Por ejemplo? A ver, a simple vista, cuando uno leía esa carta, transmite mucha tranquilidad. Leí varias cartas justamente de personas que terminaron con su vida y no encontré ese grado de tranquilidad, por así decirlo, de manera vulgar, ¿no? Sí, sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Entonces, hice también una comparación a simple vista con respecto a la caligrafía de Noelia. Sí, la letra era la misma, pero la forma y demás de la caligrafía de esta carta puntual que estoy hablando no era la misma que la letra común de ella. Es por eso que necesito también que un psicólogo forense analice 100% esa carta para tratar de precisar en qué contexto emocional se encontraba Noelia al momento de escribirla y a su vez estas personas, obviamente capacitadas en esa área, van a tratar de dirimir si fue intrigada o no, o cuál es el resultado de... En fin, hay que analizarla puntualmente, letra por letra, las comas, los espacios. Bien. Es una técnica bastante compleja, pero bueno, eso también necesito para despejar cualquier tipo de duda y recordemos que esta chica padecía violencia no solamente, e inclusive el mismo día que trató de denunciar, sino el día anterior, y recabando información, ya venía padeciendo hace mucho tiempo violencia de género. ¡Qué horror, qué horror! Violencia de género física y psíquica. Esta mujer, al haber tomado la decisión que tomó, inclusive ella en más de una oportunidad, perdón, a cierto grupo de personas, obviamente en su círculo de confianza, la había adelantado, que no quería vivir, que su vida no le interesaba, que no le encontraba sentido. ¡Qué horror, qué horror! Pero nadie se imaginaba, a ver, nunca nadie prevé que alguien se va a suicidar. No, no, sí, sin duda. Parece que prestar atención a este tipo de casos, conozco varios, ya me tocaron varios, inclusive gente conocida, no familiar, es nada mío, pero sí gente que yo conocí, que escuché, y yo le prestaba atención, y bueno, más adelante terminaron quitándose la vida. Bien, doctor, vamos a seguirlo el caso, porque es un caso que ha conmovido, que conmueve aún a la sociedad tucumana, así que muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchísimas gracias a Pérez, que tengan buenos días. Hasta luego, que tengan buen día. Estuvimos delegando con Sergio Pérez, abogado de la familia de Noelia Sosa.